Las autoridades presentaron este jueves 9 de septiembre al ex ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, junto a siete detenidos más, entre ellos otros exfuncionarios a quienes acusan por actos de corrupción. El día de hoy, a eso de las 12.20 a 12.30 del mediodía, recibió la cantidad de 10 órdenes administrativas. Lamentablemente hay exfuncionarios que son miembros de la institución policial. Según las investigaciones, los acusados desviaron unos 14 millones de dólares mediante la creación de la ONG a SoCambio, durante la administración del expresidente Salvador Sánchez Serén. Poco a poco se fueron apropiando de las utilidades que generaban las tiendas penitenciarias y estas consideramos, de acuerdo con las investigaciones que ha realizado la fiscalía, que fueron utilizadas para oscuros intereses. Todas estas personas van a ser acusadas por los delitos de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad ideológica. Esto empieza en agosto de 2018 y deja de operar en septiembre de 2019. Recuérdense que todo esto es una colección de una minería de información, tanto de centros penales, del sistema financiero. Estamos claros que esta investigación apenas comienza. Sabemos que vamos a encontrar más relaciones de funcionarios que ocupaban prestanombres para ir a cobrar los cheques y al final recibían arriba de 3 mil dólares mensuales. Es un mecanismo alterno de los famosos bonos o sobresueldos. Estas capturas se suman a la reciente detención de exfuncionarios del FMLN, que presuntamente usaban el mismo mecanismo para aumentar patrimonios privados. Informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez.